El presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Víctor Manuel Faeseja, instrumentó el Programa Integral de Nutrición y Combate a la Pobreza Alimentaria, Pátzcuaro Nutre, con el que se pretende atacar la desnutrición, los desórdenes alimenticios y se promueve la reactivación física de los sectores de la población más vulnerable. Pátzcuaro Nutre, sostuvo el alcalde, es un programa novedoso y único en el estado con el que se enfrenta uno de los problemas estructurales más agudos que padece un importante porcentaje de pobladores del municipio. Agregó que de manera directa se benefician a 120 familias de cinco comunidades como Condémbaro, Canacucho, El Refugio, Santa Juana y Las Palmitas, a quienes se dotó con el material necesario para establecer un huerto de traspatio, el cual les permitirá en corto plazo ser autosuficientes en la producción de hortalizas que cotidianamente se consumen en sus hogares. En gira de trabajo, el presidente aseguró que con el Programa Integral de Nutrición y Combate a la Pobreza Alimentaria se pretende generar un gran impacto positivo en la economía familiar de los beneficiarios. Ello, luego de constatar el avance que presenta en cada una de las comunidades donde se está instrumentando, acto seguido, felicitó a los beneficiarios por su trabajo y dedicación. Mencionó que además del material y equipo para el establecimiento de los huertos familiares, las direcciones de desarrollo social y rural, respectivamente, brindan capacitación para la elaboración de composto orgánico, así como el arreglo de la tierra, el almacigu y el trasplante. A la instrumentación de Pátzcuero Nutre se suman también las direcciones de salud, jóvenes, TIFF y deportes, con la finalidad de atender a los beneficiarios de ese programa en forma integral. Al final, los beneficiarios mostraron su agradecimiento a las autoridades municipales, haciendo el compromiso de continuar trabajando en el proyecto para lograr el objetivo y que en un futuro dicho programa siga creciendo y puedan disfrutar de mayores beneficios del mismo.